¿Qué tal mi gente? Les saludo a su amigo Alfredo Ríos, el Commander, en un episodio, uno más, del Diario del Commander. Quiero saludar a toda la gente que nos mira a través de este nuevo capítulo. ¿Y qué está pasando en el rancho? ¿Por qué se escucha música? ¿Qué está pasando? Pues bueno, me tocó ser padrino de las hijas de un amigo. Entonces, para que se den cuenta cómo se la pasa a uno cuando le toca a uno ser padrino. Bueno, mejor dicho, cuando me toca ser padrino. Hay botanita, cheve, musiquita. Entonces, la fiesta no es aquí. Aquí son las caballerizas, pero estamos grabando, pero ahorita como está la música desde el Río de Jal, yo quería que vieran lo que está pasando. Entonces, vamos para allá, para arriba, para que vean cómo la gente se divierte aquí en este rancho. La neta que nos la pasamos muy, muy bien. Quiero darle las gracias a toda esa gente que nos está comentando. Quiero que vayan a TikTok también, a TikTok, a comentar mis videos. Quiero que descarguen esa música en todas mis plataformas digitales. Ya saben que aquí tienen un amigo y cuando vengan para Culiacán, vengan y visiten, men. Saludos. Vámonos a ver la fiesta. Cuando me den fiesta, no hay como acá. La neta, dan ganas de tomar con esas rolas. Aquí la neta, es un chingo de calor. La neta, cuando hacemos fiesta por este lado, hay zancudos. ¿Qué más hay? Pues hay calor. Entonces, no es la comodidad cuando están en un salón, que está el airecito. Pero, es fiesta de rancho y las fiestas de rancho así son. Por eso, cuando me toca recibir gente así de afuera, dicen, hay calor, los mosquitos. Es rancho, papá. Es rancho, mi viejo. Entonces, así son las fiestas de rancho. Quiero que vengan y vean los musicones que están tocando. Son unos plebes que tocan bien perro. Y vamos, vamos, porque yo les quiero compartir lo que andamos haciendo. Vénganse para acá. Vámonos. Quiero saludar a toda la gente de Michoacán, a la gente de Jalisco, mi gente de Zacatecas, de Durango, de Chiapas, a la gente de Nueva York, a la gente de Chicago, de Los Ángeles, a esa gente que nos visita en cada concierto. Próximamente vamos a estar en Montreal, vamos para Vancouver, vamos para Ontario, vamos para Toronto, a toda la gente de Canadá. Allá vamos a andar, mi gente de Colombia, allá nos vemos también. Gracias por todo su apoyo. Vénganse, vamos a la fiesta. Parte del banquete son estos vatos, hot dogs, los carnales. Para los que no sé, bueno, hay un chingo de gente que ya sabe. Son de mis compas de H100, compa. De mi compa Jaciel y su carnal Luisón. Entonces se vinieron para acá, la neta, a mí me gustaron, me encantaron. Esto es una fiesta de rancho, ahorita se fue la luz y ven para allá, no hay luz. Prácticamente no hay luz en aquella área. Entonces así es, hay calor, hay poquita lluvia, pero nos lo estamos pasando a toda madre. No he visto que nadie se queje. Vénganse, vamos a ver los hot dogs. Viejo, aquí venimos a interrumpirte. Fíjate, como decimos que es fiesta de rancho, ver el animalero que hay. Pero viejo, ¿cuántas veces no le ha tocado a usted asistir a las fiestas de rancho? Varias veces. Entonces le digo que a veces la raza se frecea como que con el calor, que está lloviendo. Ahí se fue a la luz, dirá. Pero está toda madre la fiesta, ¿no? Entonces me tocó ser padrino. Y aquí está el lío que son uno de los hot dogs más populares aquí en Culiacán. Bueno, allá en Culiacán porque estamos en Carboneras. Entonces viejo, ¿cómo se le ha pasado? ¿No le han atendido bien? Al Piro me han atendido bien. ¿Ya le trajeron botán? Claro, era camaroncito. Le trajeron camaroncitos. Entonces, bueno, yo ya me comí dos hot dogs que están muy buenos. Si uno va y compra estos hot dogs en la calle, ¿cuánto valen, viejo? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Cuánto valen? Es que yo no soy cajero. A ver, ¿cuánto valen? 80. A ver, 80 pesos es un hot dog. Yo me quedé cuando valían 17 pesos. Dale una feria. No, pero están buenos, vale la pena. O sea, quiere decir que con 80 bolas, uno. Pero si quiere invitar a la morra. ¿Cuánto necesitamos? ¿1 peso? ¿O cuántos pesos? 160. ¿Y el más barato vale 80? A ver, el más barato. No, pero vale la pena. Vale la pena. No, será que yo me quejo de todo, compa. Yo soy medio codo. Pero están muy buenos, la verdad que ahora nos tocó en la fiesta. Y están deliciosos. Bueno, esto es parte del banquete. Vamos al otro lugar donde hay mariscos. Vámonos. Esto también es parte del banquete. Aquí hay camarones, aguachiles y aquí hay ceviche de camarón. ¿Y qué más había, Lupe? Ceviche de pescado también. Ceviche de pescado y había como fruta. Fruta para alguien si quería fruta para botanear. Entonces ya se acabó. Ahorita lo que queda, ahorita lo que queda de muchas cosas que había. Ahorita nomás queda el ceviche y el aguachile. Entonces esto es más o menos lo que se vive en una fiesta de rancho. Vamos a echarle una vuelta a mi compadre. Y gracias a toda la gente que nos acompaña en este video. Que la neta nos lo estamos pasando muy bien. Ya estamos sin luz porque es fiesta de rancho la neta y se fue la luz. Y hay un animalero que no deja. Pero así es para acá, para estos lados. Bueno, esta es la situación. Él es mi ahora compadre, Michael Ruiz. Tengo cuántos años de amistad, güey. No eches mentiras. Unos tres años. Tres años más, güey. Catorce años, güey. Se hablaba para catorce años desde 2010. Entonces me dijo, amigo, ¿me puedes padrinar a mi hija? Yo dije, bueno, con todo gusto. A mis hijas. A las dos. Entonces, ¿cómo no? Le dije. Entonces me dijo, yo lo quiero hacer en Culiacán. Yo le dije, viejo, está haciendo un calorón. Es un animalero. Ya se fue la luz. Pero se trajo un grupazo. Hot dog, ceviche. Ayer otro pachangón. La neta que te doy las gracias, amigo, por hacerme parte de tu familia. Tenemos años de amistad. Y esto es la neta. Quiero que me platiques cómo se la pasan allá en tu rancho cuando hacen fiestas. Cómo lo vives. Nosotros lo estamos pasando a toda madre. Yo le pregunté, viejo, ¿tú crees que podamos grabar para Diario del Commander? Grábale, compadre. Mi hijo me vale verga. A mí, yo quiero que salga ahí. Ah, bueno, tú mandas, viejo. ¿Algo que quieras agregar, viejo? Primeramente, si quieres ser compadre aquí, tienes que poner una aplicación. Y tienes que esperar a que lo aprueben. No, no, estoy muy agradecido con mis compadres, su familia, todos que han hecho todo lo posible para hacer esto inolvidable. Viejo, ¿te trajiste cuántas personas de Los Ángeles? Como 40 en el avión. Como 40, yo creo que, no sé, rentaste todo el Aeroméxico, yo creo, para poder traer a tu familia. Quiero saludar a tu papá. Tu papá es una gran persona. Gracias. Este viejo asiste, mi compa Joaquín, saludos al viejón. Es un viejo que, la neta, tiene una condición física bien chingona, hace mucho ejercicio. Y este hombre, lo aprecio mucho, tenemos años de amistad, pero me ha acompañado en las fiestas de mis hijos. Viniste a las dos quinceañeras, ¿verdad? Entonces, ahí en Los Ángeles. Entonces, la neta, que ahora que nos unimos en esta bonita relación, ahora más íntima, yo estoy muy contento, agradecido, la verdad, por hacerme parte de tu familia. Y así con este Mosquera, estamos cerrando un capítulo más del Diario del Commander. ¿Algo quieres agregar, viejo? Muy agradecido. Un saludo a la gente de Los Ángeles. Un saludo a la gente del este de Los Ángeles, a la gente, a los huachicochos también, saludos. Saludos a la gente de Michoacán. La gente de Michoacán. Todo muy agradecido con mi compadre. Lo tengo conocido en el 14 años, le conozco todo. No se crean, no se crean. Bueno, sí. Casi todo. Casi todo, pero todo merecido. Saludos a toda la gente de Los Ángeles. ¿Dónde no anduvimos tú y yo, viejo? Chicago. Chicago. Nueva York. Oaxaca. Oaxaca. Guerrero. Miami. La Casa Blanca. La Casa Blanca. Tenemos una foto en la Casa Blanca. En todo Texas. En todo Texas. Chicago, Washington. Phoenix. Todo. La verdad que yo debía haber sido ya ciudadano americano, igual que mi compadre aquí. Saludos para todos. Gracias por su cariño. Compadre, gracias por permitirme grabar algunas cosas de esta fiesta. De esta fiesta íntima, que es tu rancho, es tu casa. Gracias. Que te viniste desde Los Ángeles a hacer tu fiesta bonita, tan bonita, tan familiar, tan llena de energía. En tu casa, en mi rancho. Y a tus órdenes siempre, viejo. Dios te bendiga. A la gente de Culiacán también. Mucho siempre, a la gente de Culiacán. Y este fue un episodio más del diario El Commander. ¡Saludos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!